¿Por qué dicen que en el otro lado no tienen problema? Yo te quiero decir que tienen el mayor problema y lo voy a decir aquí como algo inédito. ¿Qué? Miren, como dicen, al mejor cazador se le va la liebre. A este cazador que se cree invencible se le va a ir la liebre en el momento más importante. ¿Sabes lo que es mantener 270 días en promedio en campaña a los que trae? El presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno. ¡Oralé!